Vale, vamos a comenzar a jugar este juego en Roblox llamado Quiero más calor, a lo que he visto, este juego trata de que, bueno, estás haciéndote pasar como por un enfermo Y no quieres ir a la escuela y está diciendo tu papá, pero bueno, dicen que está muy piola, así que vamos a probarlo Ok, comienza así, vamos a darle, empezar No, wey, Lore El Lore muchachos, es Lore Está mimido Ok, se despierta Ey, se puso feliz Oh no, es de luz otra vez, tengo que ir al cole Yo, yo todos los lunes Mentira, yo no estudio Eh, ah, pero yo quiero quedarme en casa hoy Ya sé, voy a decirle a padre que soy enfermo Seguro que me dejará quedarme en casa, soy un genio ¿Por qué? ¿Por qué es un niño y está calvo? ¿Desde cuándo hay niños así de calvos? Y amarillos No, amigo, este tipo está enfermo, pobrecito ¿Cómo camina? Porque camina como caricatura de los 90 Ese sonido Hermano, ¿qué es esto? ¿Qué es ese cuadro? Diré al padre que estás enfermo, vale, mi misión Decirle al padre que estés enfermo ¿Papá? Oh, papá Dí que estás enfermo Padre, me encuentro indispuesto Igual, sería una idea errónea permitirme ser un potencial portador de enfermedades en la escuela Tampoco así vas a decir todo eso Padre, estoy indispuesto ¿Desde cuándo tan elegante, Tilín? ¿Puedo sugerir quedarme a casa en su lugar? Déjame ver 36.50 No estás enfermo Prepárate para ir a clase Estaré aquí si me necesitas Achis Tengo que encontrar manera de convencerle Ya sé Si enciendo todas las luces de mi cuarto Mi temperatura subirá Y, pardon, dejará que me quede Vale Enciende las luces de tu cuarto Bueno, este niño de verdad no quiere ir a la escuela Encender la luz ¿Qué otra luz puedo encender? Ok, otra acá Y otra acá Muy bien Dile a Padre que estás enfermo Bueno, Tilín, no te subió tanto, ¿eh? Padre, pienso que el termómetro mostró antes una temperatura incorrecta ¿Podría que seas sugerir intentarlo de nuevo? Vale 37 Es un poco más que antes, pero nada de lo que preocuparse Ve a la escuela Necesito más calor Voy a encender todas las luces de la casa De la nada le encendía la luz aquí al papá, man Para que no se diera cuenta ¿Cuál falta? ¿Habrá otra acá? Sí Una Dos Listo Ok, papá Claramente no te acabo de encender todas las luces en la jeta Pero lo hice Caray 37.70 Estás bien Ve a tomar desayuno y bañate Oh Una idea excelente, padre En efecto, excelente Hermano ¿Por qué carajos habla tan formal? Ok Ahora de meterme al baño Oye, esta fin es enorme, parece una alberca Más dos grados Uy, hermano, con esto ya estoy muy hot Con esto ya estoy muy hot Recoger taza vacía Ponerla para hacerme un café La pongo en el microondas Qué rara forma de hacerse un café, ¿no? Poniéndolo en el microondas Ok Hermano, ¿me estás diciendo que el desayuno de este niño es un café? Oye, yo no sé quién es Qué es peor El hijo tan Tan mal hijo que es O el padre que le ha de desayunar café a su hijo Tremendo Padre, voy a pedirle que tome mi temperatura de nuevo, por favor Suspiro 40 No hay problema Tienes que ir al cole Hermano Hermano, ese niño se te va a morir ¿Cómo que 40 y no hay problema? Ese niño tiene que ir al hospital, loco What the fuck De acuerdo, padre, lo haré Cambiate de ropa Vale, me cambio de ropa Bueno Claramente se va a poner esta ropa Dile a padre que estás enfermo otra vez Bueno, el juego es mentirle a tus papás Nadie me compeltín calor Padre, con toda desiderad creo Sí, ya sé Tu temperatura 40.70 subió ¿Lo ves? No estás enfermo Ay madre, esto era más complicado de lo que había pensado Igual, tengo que retener el calor dentro de casa Cierra todas las ventanas y enciende la calefacción Oye, o el padre es un estúpido o... O, ¿qué es lo que pasa? Ah, aquí está Encender Más un grado ¿Y la otra ventana dónde está? Ah, hay más calefacción No son ventanas Ah, ya entendí Nice Ok Ok A ver Estamos Literalmente a 43 grados Aquí adentro Si este tipo dice que no hace calor o no estoy enfermo No sé lo que le pasa Padre, lo que tengo una vez más mi temperatura 46 grados No, amigo, ese niño ya se murió O sea, ese niño ya está con Dios Porque 46 grados es normal Estás bien, dice Señor, señor Usted no sabe ser padre No me joda Su niño tiene 46 grados de temperatura Logo Y ahora ya estás listo para acoger el bus Así que ve ya o lo perderás Enciende los fogones de los grifos de agua caliente Bueno, a desperdiciar agua, ¿no, niño? A ver Lavabo Ok ¿Dónde más hay un lavamanos? Ay, hermano, pensé que tenía cubrebocas y era su calva de atrás Ahí está Hermano, esta casa se va a incendiar ¿Padre? ¿Eh? ¿Sigues aquí? Pensaba que ya te hayas ido ¿Todo bien, padre? Pareces consternado Sí, sí, estoy bien A lo que íbamos 52 grados 52 grados A ese niño ya no le entran bacterias Las bacterias que le entren se mueran Ah, ya sé, la chimenea Bueno Carajo A encender la chimenea, loco ¿Y cómo la... ¿Cómo la... La enciendo? ¿Cómo enciendo yo la chimenea? Ok Libro extremadamente pesado ¡Su madre! Nadie y yo a los 8 años llevando el libro Atlas a la primaria ¡Su madre! Quemar ¡Hijo de su madre! Hermano, está enloqueciendo ¿Qué le pasa? Está enloqueciendo Está enloqueciendo Vi que seas enfermo Ya ni se preocupa el tipo, ¿eh? 57 grados ¿Qué coño? No te pasa nada, dice Ya está La casa se pone... La cosa se pone seria ahora Pon un tenedor en el microondas No intentes esto en casa, entre comillas No me jodas No me jodas Este papu va a incendiar la casa ¡Ay, juez su madre! A ver La casa literalmente casi se incendia Ahora Que no me venga Que no me venga Porque no estoy caliente Porque yo estoy muy caliente en estos momentos ¡67 grados! No estás enfermo Este padre es un imbécil Este tipo es un tarado Es que es increíble Necesito más calor ¡Quema el coche! ¡No me jodas! ¿Qué carajo con estas misiones, man? Esta mision es quemar el carro ¿Qué? Dios mío ¿Cómo quemo un carro, loco? ¿Cómo carajo quemo un carro? Tutorial de cómo quemar un carro A ver Acá hay gasolina Le echamos gasolina Ok ¿Y ahora? Lo encendemos No me jodas Que así lo encienda Es increíble Roblox es una cosa maravillosa No me jodas Ahí va el coche ¡No! ¡El carro, carajo! ¡No jodas! ¡Malió chorizo el carro, man! Hermano Le acabo de quemar el coche A este tipo Con tal de no ir Noventa y siete grados Noventa y siete Amigo Treinta más Y llego al sol Es impresionante Tienes que ir a clase ¡Ugh! ¡Quema los árboles De alrededor de tu jardín! Hermano Esto no está bien Este niño Con tal de no ir a la escuela Es capaz de quemar el vecindario ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Hermano ¿Este tipo es de Naruto O algo así? ¡Jujitsu de fuego se hace! Es impresionante Lo de este señor Tremendo A ver De chill Ciento noventa y siete grados Ando Amigo Eso pongo yo el pavo En Navidad En el horno ¿Qué carajos? Al cole debes ir No, man Rayos y centellas Llené la piscina Con lava Loco Esto se está saliendo de control Esto Esto se está saliendo de control Esto Esto ya no está bien Esto ya no está bien Muchachos ¿Qué estoy haciendo? Estoy volviendo loco Me estoy volviendo ¿Hola? No me jodas ¿Es en serio esto? ¡Ey! Oh noble Inicio Me imploro que Ateste mi humilde piscina Con el calor de mil sol Por favor Llena la piscina Con lava Ah, vale Tío Ah, está rapeando Uy Chao Crack Dice No me lo creo Ah caray Se derrite Bueno Más Más 825 grados Nada Nada, nada Que no me lo creo 1022 grados 1022 grados Ostras Tienes mucha fiebre No No me jodas ¿De verdad? ¿De verdad? ¿En serio? Tuve que llegar A 1022 grados Para que te des cuenta Que tengo fiebre Pedazo de pelotudo ¿De veras padre? Espera No Lo he leído mal En realidad Estás bien ¿Qué? ¿Qué? No Es que Es que ni uno de los dos Está bien Es que entre el hijo Y el padre No sé quién es más estúpido Mires Concierto es tal Que ya no me Se me ocurre nada más Para aumentar mi temperatura Igual Hay algo en la tele Que pueda servirme Encuentra algo útil En la tele Ya nada más falta Que me dé un tutorial De como quemar mi casa O algo así ¿No? Luego me está diciendo Que Tengo que llamar A un dragón Que me incendie la casa Está bien Lo haré Espérate ¿Cuál era? 321 456 Anoten en el chat 321 456 ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Este juego es fumadísimo Este juego está muy fumado ¿Qué carajos con esto, man? Y entonces El gatete encontró una vaca ¿Qué sonido hace la vaca? Mu Este juego es increíble Oh Me están llamando Vale, niños El señor dragón Tiene un trabajo importante Que hacer Cuando terminemos el trabajo Acabaremos de leer el cuento Ahora Subida a mi espalda Y haremos el trabajo juntos No, tremendo Ojalá haya un Neslan A juego del año Y se lo gane este juego Es increíble El Goti Goti 2024 Es de este juego en Roblox No hay duda Bien, niños Espero que hayáis Disfrutado del paseo Agarraos fuerte Hemos acabado el trabajo Ahora Ya podemos volver a la guardería Y continuar leyendo el cuento Qué grande El señor dragón Diría a tu padre Que estás enfermo Bueno También le digo Que se incendia la casa ¿No? Tres mil veintidós grados Santa Virgen No tienes de qué preocuparte Pues, pues, ¿sabes qué? Capaz yo no Capaz en cuestión de enfermedad No tenga de qué preocuparme Le tengo que preguntar ¿De qué te haga un padre Tan estúpido como eres tú? Este de aquí El de Roblox El que estoy viendo ahorita Vale No quería tener que hacer esto Pero no me dejas ninguno Otra opción, padre Acerca el sol Con una cuerda No Ni Dragon Ball Es que en estos momentos Ni Dragon Ball Tremendo Tremendo O sea, Kiro Toriyama Ve el juego en Roblox Y dice Tengo una idea Y al día siguiente Se pone a hacer a Goku Destruyendo el sol Lo de este tipo Es increíble Sol Acerca una cuerda Así que debo recurrir a esto No, amigo Le salían poderes de la nada Ah, caray Me has obligado a hacer esto Padre No Es muy fuerte Es muy fuerte el sol Yo Yo no iré Yo no voy a ir Yo no voy a ir A la escuela Más 5500 Grados Celsius Padre, ¿cuál es mi temperatura? 8522 Ostras Tenías razón después de todo Tienes un poco de fiebre Así estúpido ¿Sí? Si tú crees ¿Tú crees? Después de esto ¿Dices ostras? Es lo único que tienes que decir Ostras Supongo que deberías quedarte en casa hoy Bueno, claro Si tuviéramos casa ¿No? Yo creo que sería una magnífica idea Si tan solo tuviéramos casa Pero adivina que no la tenemos De acuerdo, padre Y lo celebra Final bueno ¿Final bueno? ¿Cómo que final bueno? Me está diciendo que tiene otro Final bueno Bueno, al menos no ha sido al cole ¿Qué? ¿Qué? Chada, ¿y otro final? Tiene tres finales No me jodas Vale Vamos a darle A otro final Ok, la típica Despertamos Le decimos a papá Que estamos enfermos Sí, sí Que me encuentro malo Tal, tal Me checa la temperatura 36 grados No estás enfermo Bueno Pues, padre Se aportará Que no Bueno No puedo detenerte En realidad Sí que puedo Si tanto quieres este final Entonces pulsa aquí Y espera 30 segundos aburridos Y irte a la zona verde O la concha de tu madre Parada de buscolar Bien Espero que no haya sido Demasiado aburrido Mita madre Si estás demasiado aburrido por ti Debería Pues puedes irte Y conseguir el final normal Que no Parada de buscolar Sí Empieza a pensar Que no voy a poder convencerte Qué lástima Vale Tengo una idea A ver Dime tu idea Si tanto quieres este final Pulsa aquí Y espera 50 segundos Si Me estás jodiendo Me estás jodiendo Este juego está Mucho mucho más tarde Ya pasaron 50 segundos Vale Ya te puedes mover Pero No estás súper aburrido Sí Estás aburrido por tu culpa O estabas haciendo otra cosa En la vida real Mientras esperabas No Estaba leyendo mi chat No más Lo has hecho Porque eso es trampa ¿Qué te importa lo que haga yo? ¿Qué te importa lo que haga yo? ¿No? ¿Seguro? No Bueno Pues si no has hecho trampas Entonces También podrás esperar 80 segundos Sin moverte ¿No? Voy a la cocina Ahorita vengo No me importa Unos momentos después Ya volví Ya volví Ya volví Miren que me traje Un plátano Un plátano Y adivinen dónde me lo voy a meter Silencio peruano Adivinen dónde me lo voy a meter el plátano En la boca Claramente ¿Dónde más? Mira Ya pasaron 80 segundos Espera No Han sido 40 Jódete Bien Ahora han pasado 80 segundos Perfecto Eres muy persistente ¿Tú qué crees D-Lin? ¿Tan desesperada Estás por conseguir este final? Que sí Mierda Que sí Mierda Que sí Mantén pulso durante 100 segundos Y el final será tuyo Chingas a tu madre Vete A La retro Chingada Juego de Mier 100 segundos Me va A tener Aquí Pulsando el botón ¿Eh? ¿Quién fue el pelotudo Que me dijo Que desbloquear este final? Oh Ya casi Ya casi ¡Vamos! ¡Vamos! Llegó por mí El autobús escolar ¡Bien! ¡Carajo! ¡Bien! Jódeme que es todo Jódeme que es todo Jódeme que acabo de desperdiciar Como 5 o 10 minutos de mi vida Por esa porquería No le vuelvo a hacer caso a mi chat Impresionante Impresionante No me importa Sacaré otro Vamos bloquear El tercer final Que sí Que sí Me levanto Le digo a papá Que tal Me checa ahí El tipo es ciego Estúpido Y además está calvo O sea No se puede pedir más Ahora El siguiente final Se desbloquea yendo al baño Y mirándome ¿O cómo es? Me dijeron que me vea en el baño Todavía no Dice Ok Vale Checame la temperatura Tiling 37 grados Que sí Que sí En la misión de prender la estufa Dicen Enciende todas las luces de la casa Vale Me queda una ¿Qué luz me queda? Esta Claro Nice Chat Para El Del baño Es hasta Que tengo que encender ¿Qué cosa? Ya se me olvidó ¿Para desbloquear el otro final Que tenía que hacer? La estufa Ok Vale Ok Seguimos haciendo entonces misiones Que el calvo este pelotudo Me sigue diciendo que no tengo nada Y bueno Tengo que hacer La misión De la estufa Es esta misión ¿No? ¿Verdad? Esta es la misión del desayuno La estufa es cuando la prendo ¿Verdad? Ta 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 Que sí Que sí Que sí Que sí Cámbiate de ropa Vale 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 Tilín Vale Tilín Ahora Cierra todas las ventanas Y en la calefacción Ok Todavía no llego a la misión Vamos Vamos Ahí está Rápido Tilín Es ahí ¿Cómo que es ahí? Esta no es la estufa Ah Es aquí justo ¿No? Esta ya es la misión De la estufa Oh Espejo No me jodas 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 No wey ¿Qué me está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No wey 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 Bueno, si yo también Sería calvo Me asustaría ¡Rompe la mesa! Tengo que romper la mesa ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Vean mi cara! ¡Vean mi cara! ¡Vean la que me hicieron! Romper mesa ¡La mierda! Bloquea todas las salidas con tablas Bloquear puerta Bloquear ventana Padre, no debió decirme Padre, no debió decirme Que no estaba enfermo Yo sabía Yo sabía que estaba enfermo ¡Se lo dije! Se lo dije muchas veces Estoy enfermo, padre Estoy enfermo Pero... Pero no hay nada más que odie Que ir a la escuela ¿Verdad, padre? Ahora Vas a saber lo que se siente Que te obliguen a hacer algo que no quieres Ha sido Tu hora, padre Yo te dije que no quería ir a la escuela Yo no quiero Hasta aquí Hasta aquí llegaste, maldito ¡Calvo! ¡Estúpido! ¡Calvo estúpido! ¡Te dije! Te dije que yo Yo no quería ir a la escuela ¿Qué? ¿Qué estás pensando en huir? ¿Piensas huir? ¡Estúpido! No hay escapatoria ¿Policía, Helmy? ¿Es que la policía te va a ayudar? Calvo de mierda Te dije que no quería ir a la escuela Lo perdí, padre Te dije Yo no quiero No quiero ir a la escuela Esta es la última vez ¡Que me obligas a ir a la escuela! ¡Estúpido! ¡Puah! Lo lamento, padre Yo te lo dije por las buenas Te dije que no quería ir Te dije que no quería ir a la escuela ¿Por qué no lo aceptaste? ¿Por qué no lo aceptaste? Desde el primer momento que te lo dije Lo dije Yo no quería ir Yo no quería ir Yo no empecé a ir a la escuela Tendré que ir a la cárcel A la cárcel por tu culpa Claro que lo he disfrutado Disfruté mucho hacer esto ¿Se lo merecía? Claro que se lo merecía Es que alguien como él No se lo merecía Claro que merecía este final Claro que merecía algo como esto Él lo merecía Ya, pero si tenía siempre un niño, ¿no? No, no va a ser lo que me digan Yo no me arrepiento Yo no me arrepiento para nada Yo no estoy arrepentido Yo estoy bien Yo estoy bien ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Respondí todas las preguntas Pero las respuestas son variadas Igual quería engañarnos Yo estoy bien Solo mire esa sonrisa desquiciada Y esos ojos desalmados Yo estoy bien Claro que el mundo será más seguro Si se queda aquí para siempre ¿De qué hablas? Yo estoy bien 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 Yo estoy muy bien Bueno, no fuimos a la escuela Estuvo bien Yo estoy bien No fuimos a la escuela